La policía de Ciuna incauta plantillo con más de 16.000 plantas de marihuana. El operativo además dejó la captura de dos sujetos que portaban armas de fuego. Isaías Alcántara nos amplía. A través de un plan de seguridad en el campo, la policía de Ciuna logró la incaptación de 16.000 plantas de marihuana que estaban siendo cultivadas en la comunidad de Marta Lorena, en el municipio de Ciuna, donde también dejó la captura de dos personas por el delito de cultivo de marihuana y tenencia ilegal de armas, ya que se les encontró, según la policía, un arma de fuego calibre 22. En esta comunidad de Ciuna es donde se cultiva más la hierba delictiva, por lo cual las autoridades manejan más vigilancia por los mismos hechos que ya se han cometido. Los detenidos ya fueron remitidos a las autoridades competentes para su enjuiciamiento. Desde Ciuna, en el Caribe Norte, Isaías Alcántara.